Te quiero invitar a que participes en el taller Libera el Potencial, que ofrece UdLab Consultores. Este es un taller extraordinario. En coaching, cuando hablamos de potencial, estamos hablando de la grandeza personal, estamos hablando de la unicidad, estamos hablando de aquellos elementos que hacen que la persona aporte algo diferente al día a día. Y aprenderás a desarrollar equipos de alto desempeño utilizando herramientas modernas. Una de estas herramientas y una herramienta muy importante es el coaching. Yo tengo muchos años ya de experiencia como coach y he tenido la oportunidad y tengo la oportunidad de dar sesiones de coaching prácticamente todos los días, no solamente aquí en México, sino tengo clientes en distintas partes del mundo. ¿Quiénes son mis clientes? Mis clientes son CEOs, son directores generales, son gerentes de alto desempeño. El coaching no nada más sirve para arreglar problemas. El coaching es un proceso de desarrollo donde cuando un ejecutivo entra, puede maximizar todo el potencial. En el taller Libera el Potencial te vamos a enseñar herramientas prácticas de cómo poder desarrollar a tus ejecutivos. En las empresas no nada más es importante lograr el resultado. Hoy en día es igual de importante cómo logras ese resultado. Y el cómo logras ese resultado es cómo desarrollas a tu gente. Es importante aprender a lograr los resultados desarrollando a tu gente. De eso se trata Libera el Potencial. Hoy es una herramienta básica que todo gerente, que todo director debe conocer y debe profundizar. El coaching te ayuda en esto. Te espero en el taller. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!